¡Hola! ¡Somos canticos y venimos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Pero hacerlo contigo! ¡Hola! ¡Somos canticos y venimos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Pero hacerlo contigo! ¡Hola! ¡Somos canticos y venimos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Pero hacerlo contigo! ¡Hola! ¡Somos canticos y venimos a cantar! por Alejandra Tarigo Pelufo y el coro de niños de la Fundación Educacional de Nipolchía. No tengo tiros ni tiros, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, me abro la boca y sonrío, me estoy cambiando los dientes. Cuando me comió mi abuelo, me castigó una semana, mi abuela que es una vieja, rullona y vegetariana, rullona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus perdonadas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, me abro la boca y sonrío, me estoy cambiando los dientes. Me pido a los brujes magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y me pido para mi abuelo, arroz y harina son toco, para que cuando se muera se la coman los toco, se la coman los toco, se la coman los toco. Y me abro la boca y sonrío, me estoy cambiando los dientes. El sueño encontrar un punto de luz, un sitio feliz en donde crecer, sonríe si tú le haces reír, y triunfa si tú confías en él, llegó del dolor y de la oscuridad, llorando al nacer lo mismo que tú. Y luego creció, y alguien gritó, un S-O-S por él. S-O-S no es una canción, es la voz del que no puede hablar, es el grito del que pide amor, es un niño por el que lucha, S-O-S no es una canción, no es una canción. S-O-S no es una canción, no es una canción, no es una canción, no es una canción. que tú y sueñas llegar más alto que el sol y no olvidará que alguien gritó un S.O.S. S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar, es el grito del que pide amor, es un niño por el que lucha, S.O.S. no es una canción, no es una canción. S.O.S. no es una canción, es la voz del que no puede hablar, es el grito del que pide amor, es un niño por el que lucha, S.O.S. no es una canción, no es una canción.